¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Tengo que encontrar una manera de poder explicar esto A ver, lo que empezó siendo un equipo Por las puras risas, por los puros loles Más en el aspecto de un chiste con la intención de cazar puercas En la Lidl Holiday Cup Terminó siendo un team, pero un señor equipazo Que nos llevó a rango veterano en dos cuentas diferentes Les estoy hablando de Gullet, Scarberry Y por último tenemos a la bestia, Sandryu Alola Si ustedes quieren ver el resto de combates Porque en este video solo estaremos revisando el par de sets Donde llegamos a esos rango veterano ya mencionados Pueden encontrar el stream precisamente aquí en Youtube Me parece que estuvimos en directo el día sábado Haciendo un buen, pero una barbaridad de combates Con lo que están viendo, porque no solo son victorias También son de derrotas De hecho, la primera partida que tuvimos fue una derrota catastrófica Pero la segunda, la segunda Aquí sale la puerca Quizá no es que haya duda Lola Pero si es evolución Graveler nos responde con un Cotony Me voy por el giro bola Porque el Tajumbrío lo resiste Vemos que el Cotony cubre Yo estaré haciendo exactamente lo mismo La cosa es no perder la ventaja del cambio La bestia toda enojada Toda enjabronada Termina barriendo al Cotony Con puro tap, tap, tap Retacha el Graveler A Lola se va a tragar con patatas fritas El giro bola que le hace one shot Queda un Odish Y para algo nosotros nos habíamos guardado a Scarberry Así como lo vio, se fue Siguiente combate Lead Leo Contra Golur Excelente lead El cambio bastante neutro Porque independientemente de que seamos a cero Y por ende resistamos el pájaro osado Estamos en una copa de 500 PC Donde todo le pega a todo Es complicado, ¿no? Hay que tener cierto respeto El pato feo con ese pato a la prioridad Para el segundo Tajumbrío Cubrimos Se ha bajado la defensa Y aquí estaba debatiendo Si sería otro pájaro osado Si sería golpear Si sería rayo burbuja Termina siendo pájaro osado Sacamos a Golur para empezar a farmear Queda un Nintels a Lola Llegamos al puño sombra Al Nintels que le volamos el escudo Ya con eso tenemos vía libre De poder destrozar en Scarberry Solo era cosa de sobrevivir Las calcinación Llegar al pájarraco Farmear Debilitar al Lidleo Dispensen Y bueno, Nintels no aguantó el ala de acero Era evidente O sea, daño super eficaz por 4 Siguiente partida Leadwick contra Golur Después sale a Maura Aquí le metemos al Scarberry A Maura que no apretó Absolutamente Nada de nada Quién pudo aventarnos Una Meteorobola No quiso Entra a la acción Chinchou Pájaro osado A ver si conectamos No, no lo hicimos Pero nos bajamos la defensa Impedimos que ese Chinchou Nos farmeara Y como es un fuego Tengo que sacrificar Prácticamente a la bestia Ahí recibiendo los rayos burbuja Absorbiendo energía Y haciendo todo el daño Que sea posible A estas alturas Gol le tendrá que carrear Nos intenta debilitar a la bestia Bien truchas Bien atentos al cambiazo No le damos chance Va a regresar Chinchou Puño Sombra No lo cubren Porque ya no tiene escudos Se ha colado el básico De ofetón lodo Pero le vamos a dar La win a la bestia Y siempre no Siempre no El rayo burbuja Ni siquiera lo cargó Ya ni modo bestia Se quedó con todas las ganas Último combate Creo que con la cuenta de Mike Tuvimos al padre de la bestia Sunlash Alola de Elite Sale Sale Golded Mostramos a Scarborough Y resistimos el bofetón lodo El puño Sombra Dolió Pero un montón Aunque 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 Lo soportamos Cual campeones Que somos Va a regresar con el Sunlash Mismo caso que contra Chinchou Pájarosado Le forzamos el escudo Entramos con Golded Y ambos nos pegamos El con la garra Umbría Yo con el bofetón lodo Pero la diferencia entre uno Y otro básico Si que se deja A ver eh Osea Wow Lo que pega el bofetón lodo De Golded No es normal Queda un Gligar Cubre el puño Sombra A nosotros Pues nos faltaba Meter a la bestia Nieve polvo Que le pega por 4 Ya no quiso intentar Absolutamente Nada de nada Sacamos un muy buen 4 a 1 Verán que ahí ya Logramos el rango veterano Y nos vamos Con la mismísima Juancha empoderada A ver que tal la vaina Aquí en particular En primera No tenía polvos Para darle segundo ataque A Golded Entonces decidí jugarlo Con puño sombra Porque creo que es más viable Que la propia demolición Como que la utilizamos más En segunda No tengo en mi cuenta A la bestia A la bestia oscura Entonces me voy por la normal Está bien Está mal De repente Nos va a hacer falta Hacer daño Pero de repente Soportamos mejor Los golpes del contrario En fin Lidwig Que después de utilizar un escudo Contra nuestro Scarlet Y termina por farmearnos Ahí quise Quise empatar La prioridad Ya ni modo No me salió Llama embrujada Nos baja el ataque Voy a proceder Para irlo Para irlo farmeando Regresa con el pato feo Tenemos energía Para dar y repartir Primer puño Sombra Reiniciamos el Debuff Interesante Que lo hayan cubierto Y el pato feo Que no quiso cargar Ah no si Si quiso cargar El pájaro osado Dispensa El error mío Mi bestia se fue One shoteada Sin importar Que no seamos obscuros Pero con la defensa Bajada El puño Sombra Basta Y sobra Para llevarnos la victoria Siguiente combate Golet Contra Aurorus Otra vez El pato feo Contra nuestra bestia Esto no puede ser Pájaro osado Le faltaron básicos Es rayo Burbuja Nos va bajando El ataque A cada ratito Y aquí es cuando Si extrañamos Ser obscuros Porque con el ataque Bajado Sin ese bonus Al ser shadows En el tema del ataque El Tajumbrío No le va a hacer Gran cosa No le va a hacer Ni cosquillas También se puede decir Que llegamos a extrañar La ventisca Aunque yo prefiero Llevarlo con giro bola Verán que los Tajumbrío Ya no le hacen Ni cosquillas Aunque truchas El Aurorus No anda libre O sea Scarberry Con esa ala de acero Ya lo vimos con Amaura Le hace superficaz Por 4 Cubrimos el rayo Burbuja A ver si en una de esas Seguimos conservando El cambio O simplemente El oponente Nos da los dos escudos La bestia Hizo lo que tenía Que hacer La bestia Nunca falla Nosotros Como lo que les fallamos A la bestia Regresa Aurorus Y así como entra Pues se fue En un 2x3 Desconocemos Que le quedaba Al final Pero a ver Con un pájaro Osado Para conectarlo De manera Libre Ya estaba muy complicado Para el chaval Otra partida La bestia De mi oponente En el frente Cubrimos el tajo Umbrio Quise farmearlo No se deja Entra con Docklet Nosotros sacamos A nuestra propia bestia Es un poquito Más de lo mismo Que la partida anterior Rayo Burbuja Le faltó Para poder aventar El pájaro Y no me quiso Empatar Prioridad Es conveniente Porque ya solo Tenemos el ataque Bajado Una ocasión Y no dos veces Los tajos Umbrio Medio Pueden doler Lo suyo Momento de pensársela Un poquito Pero sería Rayo Burbuja Ya para el tercero No nos dio chance No nos dio otra alternativa Más que dejar morir A nuestro Sandrio Alola Recupera la ventaja Del cambio Metemos al Skarmory A la de acero Para ir farmeando Es Chincho Cuidadito Me voy por el baiteo En el ataque aéreo Suponiendo Imaginando Que iba a utilizar Escudo Sacamos a Gol Tenemos que cubrir Lo que sería Un rayo Burbuja Por ahí Su Sandrio Pues bueno No sé si intentó Un cambiazo No tengo ni la menor idea Con o sin ataque Bajado El bofetón Lodo Con el puño Sombra Le va a doler Un montón Al Chincho Tan solo Vean Vean no más El carijo El condenado Alcanza a bajarnos Al golet Y todo queda En manos De Skarmory Muy cerca La bala Una win Aquí creo que ocupaba Un 4-1 Me parece Para lograrlo Es el pato feo De Elite Hacemos el cambio Seguro O cambio de sacrificio A Skarmory Sale Chincho Como que no lancé Luego El pájaro Osado Fue un error Quería ver si podía llegar A dos ataques aéreos Siempre no Conecté el pajarraco Pero el carijo Chincho Lo sobrevivió Estamos medianamente Complicados No cubrimos Es un Cotony Y a ver si la bestia Puede solventar La baila Aventamos el puño Sombra Para ayudarle A Sandrio A Lola Porque a pesar De resistir Los encanto Si nos sigue doliendo Si bastantillo Bomba germen Cubrimos Nos hace el cambio A Docklet Ni tan mal En una de esas La bestia se potencia Gracias bestia Gracias por todo Perdón por tan poco Segundo atajo Un brío potenciado Ya le temblaron Las chichitas Utilizó escudo Yo dejo pasar El rayo Burbuja Y venga Venga que se puede Que está difícil Está difícil Porque ya nos debufea Todo lo que nos habíamos subido Cargamos y cargamos Lanzamos Que lanzamos Está un brío No alcanzamos A debilitar Al Docklet Y bueno La bestia se puso La 10 La 20 La 30 La 40 La 100 Simplemente Yo le fallé A ella Vamos a lo que sigue Que sería el último video Del combate Golet contra Aurorus Entra con su Golet Shiny Una chulada De variocolor Creo que nunca lo había visto En PVP O en así En Pokémon GO Ni me acordaba Que ya había sido liberado El puño sombra Ya sabemos que puede doler Puede pegar lo suyo Por eso decidí cubrir Regresa con Aurorus Y vean En la carrera De los básicos Alcanzamos a bajarlo Primero Termina por entrar Un Cotony Aventamos el pájaro Osado Cubre Mostramos al Sandryu A Lola Ya no tenía absolutamente Nada por hacer Agarra y dice Patitas ¿Para qué las queremos? Vámonos De aquí Y volvemos a sacar Un buen 4 a 1 Con un equipo Que repito Estaba más que nada Por las risas Por hacer un stream Temático Cazando puercas Que sí Cazamos Un montón Una barbaridad De la miniatura La miniatura Gente Una chulada Una cosa Pero tremenda Divertida Pero bueno Entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Denle like Compártanlo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima Y hasta la próxima